Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí, esto es un McKinney para Colorvisión, pero también para TVXK y el mercado de los Estados Unidos y para el mundo entero en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de lo importante, fundamental, el valor político de un apagón es una cosa del caray. ¿Qué tan importante es esto de los apagones o qué tan determinante será este asunto del subsidio eléctrico? Bueno, para hablar de energía y de minas, nada mejor que conversar con el más autorizado para hacerlo. El señor ministro de Energía y Minas es nuestro invitado. Bienvenido, profesor, un placer. Saludos, saludos. Gracias, gracias. Pablo, la verdad es que te agradezco muchísimo esta invitación. Hacía tiempo que nada más te has suelvado por televisión. Digo, bueno, ¿cuándo yo estaría ahí? No se me tiré a muerte. Usted sabe que te socio de aquí, los afectos, se llama payola sentimental. Mucho gusto de verte, arrabigante. Pero mira, Antonio Almonte, doctor Antonio Almonte, de repente ha pasado el tiempo y yo he notado que la queja por los apagones, pues las quejas como que han disminuido, casi desaparecido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué puede explicar que de repente ya no es un problema tan acuciante? No creo que ya esté entre los diez principales problemas de la gente el asunto de los apagones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, tú tienes razón, porque uno haciendo una revisión de lo que han sido las encuestas que han medido las preocupaciones principales de la gente, tú sabes que siempre en las campañas electorales, mediante de las elecciones, se mide muchas cosas. Una de ellas es cuáles son los problemas que preocupan a la gente. Y típicamente los apagones tuvieron, décadas atrás y años atrás, siempre eran 30%, yo llegué a ver 40% de dominicanos preocupados con los apagones como los principales problemas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha caído drásticamente y a lo largo de este año, por ejemplo, el porcentaje oscilaba entre 2 y 5% de dominicanos preocupados por los apagones. Es decir, muy distante de otros renglones que preocupan a la sociedad dominicana. Y de lo que se trata es de que los apagones han disminuido drásticamente debido principalmente a la gestión, tengo que decirlo así, que se ha hecho desde el gobierno. Esa gestión tiene dos componentes básicos. Primero, nosotros nos hemos asegurado de que el sistema eléctrico dominicano tenga la capacidad suficiente para abastecer la demanda. Entonces, aún la demanda de energía ha crecido sustancialmente en los últimos tres años por el tema del crecimiento de la economía y las transformaciones que se van dando en la economía y en la sociedad, que cada vez hay más electricidad en demanda. Somos la séptima economía del continente. Eso tiene una expresión en el concepto. Claro, porque no hay ninguna actividad económica, casi ninguna, sin el componente de electricidad. Entonces, aún con el crecimiento de la demanda, nosotros nos la hacemos arreglado para tener siempre una capacidad de generación suficiente. Eso, por un lado, eso ha evitado apagones y que por déficit de generación. En segundo lugar, también se ha apretado el paso en lo que se refiere a correctivos en términos técnicos en las empresas distribuidoras para mantener siempre las tensiones a averías y situaciones que se dan en una infraestructura que definitivamente todavía es muy frágil y muy deficiente. Entonces, esa dedicación bien fuerte a la operación del sistema de distribución, el sistema de transmisión también, porque están interrelacionados, y la disponibilidad de energía en cualquier momento ha hecho que los apagones prácticamente hoy sean cosas del pasado. Pero hay un tercer elemento que es importante, Pablo, y es que este gobierno decidió entregar el 98, 99% de la demanda de energía de la población. Históricamente, la oferta de energía que se colocaba en las redes a la población era alrededor de 80%, en promedio 83, 85%, y hubo años en que fue 70 y pico por ciento. Se vienen los apagones programados. Ese 20 y pico por ciento significaba 20 y pico por ciento de demanda y de población insatisfechas con apagones. Apagones que se porrateaban durante cinco, seis horas y más a lo largo de todo el país, y que se llamaban apagones financieros. Eran apagones no por falta... ¿Quién es apagón financiero? Apagón financiero. Inicialmente el término vino porque en algunos momentos las empresas distribuidoras no colectaban suficiente para pagarle la factura. La factura corriente a los generadores. Después sí colectaban la cantidad suficiente, pero el gobierno, los gobiernos anteriores, por un tema de que el déficit financiero de las empresas distribuidoras fuera menor, entonces... El presupuesto del 2018 había asignado 843.3 millones. En el del 2019 habían asignado 597.1. Feliz aclaración. Entonces, eso es como tú decir, en el presupuesto de tu casa, que tú asignas para pago de combustible mil pesos al año, y resulta que en la ejecución son cinco mil, y tú tuviste que buscar prestado, buscar por ahí el otro. Entonces, lo que se trata no es lo que tú presupuestaste, es lo que tú ejecutaste. Ellos presupuestaban 500 y 600 millones, terminaban pagando 1.009 o 1.019 en el 2019, por ejemplo. Y en el caso de ustedes, que presupuestaron 1.537.9 en el 23, ¿cuánto terminaron? Un poquito menor, un poquito menor. ¿Y por qué ustedes menos y los otros más? Porque nosotros nunca presupuestamos por debajo. Nosotros presupuestamos... Nosotros hemos presupuestado a lo largo de estos años, con sinceridad. ¿Es que se truquean? No, no, con sinceridad. Nosotros, a nosotros solo no, 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 tuvimos una sorpresa en el 2021. Porque partiendo de la experiencia del 20, y considerando que los precios de los combustibles iban a mantenerse relativamente parecidos, no advertimos que en el 21, por razones climáticas extremas, en China, en Estados Unidos, etc., el precio de carbón y de gas se disparó en la segunda mitad del 2021, y los precios de los combustibles subieron. Y por consiguiente terminamos consumiendo, gastando más en la compra de energía y el subsidio fue mayor. Pero déjame explicarte bien el tema del presupuesto. Por favor, por favor. El subsidio tiene varios componentes. Lo que es el déficit financiero operacional de las empresas distribuidoras. Tiene varios componentes. El principal de esos componentes es el desfase que hay entre el precio de compra de la energía y el precio de venta. Y eso es importante que se sepa. Nosotros compramos en algunos meses, en el 2022, energía a un precio y la vendimos al mismo precio que la compramos. Y en algunos casos, o un mes o dos, un poquito por debajo. Y eso no hay empresa de ningún tipo que lo aguante. Es el negocio de escapar, pero... Claro. El asunto de yo vendo, pero no cobro. Ese otro tema, para allá vamos, ¿verdad? Claro. Muy bien. Entonces, ese es el que te digo, es el principal factor del déficit financiero. El segundo déficit financiero tiene que... El componente del déficit financiero importante tiene que ver con las pérdidas, que incluye no facturación de lo que tú le compraste a la generadora, que incluye facturación y no cobro. Entonces, la suma de esos dos elementos determinan niveles de pérdidas que en las empresas distribuidoras dominicanas, en su totalidad, andan alrededor del 36%. Algunos analistas, periódicos, medios y grupos, hablan de 40 y pico por ciento pérdida promedio. Eso es falso. Eso es basado en que hay unos determinados centros de opinión pública, de investigación económica, etc. Que calculan las pérdidas utilizando una metodología absolutamente incorrecta. Consideran como pérdida definitiva aquella energía que tú facturaste, pero al momento de corte no la habías cobrado. Entonces, solamente consideran como válido lo que cobraste. Eso tiene entonces un cocorí camopolito. Claro, entonces, si es así, es falso, porque en casi todas las actividades de servicio de ese tipo hay un periodo en que se corta y se emite la factura de cobro, y entonces siempre hay un huelgo que tú tienes para pagarle cinco días después, seis días después, quince días después, hasta un mes después. ¿Y por qué el gobierno se ha dejado ganar esa guerra de relatos? Porque es una guerra de relatos. Es una guerra de relatos. ¿Quién agarra a su media verdad? No, 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 han sido más eficientes que nosotros en ese tema, de promover y difundir ese relato presentando resultados falsos. ¿Cómo se calcula la pérdida? Está definido por una resolución de la superintendencia de electricidad y está explicado en el pacto eléctrico. Pero además, es la metodología estándar utilizada al Banco Mundial, por todos los organismos internacionales, ¿cómo se calcula la pérdida? No así. Ahora, esta gente la calcula de esa manera, distorsionada, y el número que le da es bien grande. Pero eso no quiere decir... Y el problema está, de todas maneras... Claro, sea 40, sea 36, es un nivel muy elevado de pérdidas. ¿Y qué se está haciendo? Sobre todo el tema de las distribuidoras, tenemos que tocarlo. No, no, porque eso es así. Y en el tema de las pérdidas, entonces, lo que te puedo decir es lo siguiente. Para este gobierno, para el equipo de gobierno, una de las insatisfacciones importantes, las dificultades importantes que hemos tenido, es el tema de la eliminación o reducción significativa de las pérdidas de las empresas distribuidoras. Y quiero que me permita, dos minutos, explicarte eso. Fíjate, nosotros, en el plano de la generación de electricidad, sobre todo la generación térmica y las renovables, nosotros en el plano de la generación hemos roto récord. Es decir, en el país, nunca históricamente, en materia de generación de electricidad, haya habido tanta actividad como en este gobierno. Nosotros hicimos la licitación de Manzanillo, que está en proceso de construcción, 800 megavatios, una terminal de gas también, en Manzanillo. Nosotros hicimos la licitación de urgencia en el 21, se encomenzó y estará en el 22, y bueno, entró en el final del 22 y 23, la licitación, la 400 megavatios, 200 en Bocachiqui y 200 en Azo. Eso nunca había ocurrido, esas licitaciones. Quiero decirte que en los primeros ocho años del gobierno de Leonel Fernández, de 2004 al 2012, no se hizo una sola licitación de generación, ocho años. Y en la de Anilo Medina solo se hizo una, que fue traumática, la de Punta Catarina. En este gobierno hicimos esas dos licitaciones, la de Manzanillo y la de urgencia. Pero ahora mismo estamos finalizando, y se van a abrir las ofertas económicas la semana que viene, una otra licitación de 800 megavatios más basada en gas natural. Pero aparte de eso, con gestiones y ayuda y colaboración del gobierno, un grupo privado está terminando la construcción en Pepillo Salcedo de 414 megavatios con turbina moderna basada en gas natural. Ese grupo privado, que se llama Energía 2000, establece que a mediados del año próximo se va a inaugurar, o sea, se va a conectar en línea esa nueva planta súper moderna de generación. Nunca en la República Dominicana, en tan cortos años, se había hecho tanto en generación. En renovables, nosotros hemos instalado miles de megavatios también. O sea, no, perdón, hemos instalado cerca de 700 megavatios, pero hay una cantidad similar en construcción, lo que quiere decir que de aquí al próximo año podemos tener miles de megavatios instalados por este gobierno. Esto todo lo hemos hecho en generación. En el tema de transmisión igual, ahora, en el de la distribución, la situación es la siguiente. Bueno. La situación es la siguiente, la distribuidora. Mira, en la distribuidora, una condición esencial para tu poder reducir las pérdidas que tienen década es la inversión en medidores, transformadores y subestaciones. Las distribuidoras dominicanas han estado, desde el punto de vista tecnológico, técnico, en muy malas condiciones, sobre todo las redes, transformadores y medidores. Pero eso se sabe desde los pasados gobiernos. Pero déjame explicarte. ¿Por qué eso no se ha hecho? Hace 15 años que se sabe que por ahí es que titubea la cosa. Sí, pero déjame explicarte. A ver, tienes razón en la pregunta. Ahora, ¿qué resulta? Este gobierno, en el año 2001, presupuesto para el... 2021, presupuesto para el 22, porque no pudimos hacerlo en el 20 para el 21, por el asunto de la pandemia y la situación económica. presupuesto para el 22 una inversión inicial de alrededor de 500 millones de dólares para las distribuidoras. Ahora, eso se suponía que debía comenzar en enero del 22, pero en febrero del 22 se desató la guerra de Ucrania que llevó la factura de compra de energía a niveles sin precedentes. Nosotros, de comprar un monto en el 21 aproximado de 870 millones de dólares, comprar la distribuidora en energía, de golpe, del 21 a 22, subió a 1.365 millones de dólares para una diferencia de 500 y pico millones de dólares adicionales en la factura de un año hacia otro sin poder trapasárselo al consumidor. Entonces, al no poder traspasar la consumidora, eso se registra como el gran déficit financiero de las distribuidoras. Y el gobierno, por la crisis de los precios de los combustibles en el 22, tuvo que asumir un monto mayor de subsidio a la distribuidora para pagarle a los generadores, pero al mismo tiempo, dinero para subsidio al combustible de transporte y a una serie de cosas más, debido a la crisis de los precios generales a nivel internacional en el país. En ese sentido, esa crisis, esa diferencia de precio de compra y precio de venta, es decir, del monto del dinero a gastar para comprar energía, se mantuvo también muy elevada en el 2023, porque se combinó, a pesar de lo que hemos descrito, se combinó con un crecimiento sin precedentes de la demanda y consumo de energía de la sociedad dominicana. Con esos factores, el gobierno se vio en muchas dificultades para con recurso propio, aparte de suplir subsidio del déficit, también hacer inversiones de miles de millones de dólares en eso. Y eso es el plan que tenemos de reforma para esta etapa en el sector de distribución. Y yo te lo digo porque es importante conocer el porqué de las cosas, porque a veces se puede pensar que se trata de algo como que se desconoce o se menosprecia. Hay que conocer la realidad. Lo que pasa es que por alguna razón el gobierno es tímido a la hora de socializar las informaciones, dar explicaciones, pero no con un spot, sino venir a los medios donde eso es posible, este diálogo es posible, donde a usted no le van a irrespetar, pero sí le van a cuestionar que de eso se trate este asunto del periodismo, es para exponer esas explicaciones, porque el relato opositor va a estar ahí siempre, ¿no? Y es un relato que... No es válido de ser democrático. Y en algunos aspectos puede tener... Pero hay un tema y es que en algún momento aquí, y lo del pacto fiscal lo empuja un poco, hay que sincerizar el asunto del cobro. Aquí hay un porcentaje de la población que está en Ciudadán, perfectamente ubicado, que requiere, y la población está de acuerdo, de la solidaridad del gobierno con nuestros impuestos. Porque el gobierno no tiene un chile. El dinero del gobierno es dinero del ciudadano vía impuestos, ¿no? Entonces, lo del Ciudadán son los grandes pobres nacionales, perfectamente ubicados. Toda solidaridad es poca para esa gente. Ahora, fuera de ahí, hay un momento que hay que sincerizar, porque ya vamos por 1.600 millones o quizás lo superamos ya, y esto no se termina. Y no hay como el... la intención del gobierno de sincerizar el asunto. Cuando hablo de sincerizar, bueno, yo utilizo el plan C de Claro o de Altís, porque no puedo tener el plan B. si mejoro, cojo hasta el A. Con la electricidad hay que llevar el consumo de la baja clase media hacia arriba a cierta racionalidad. ¿Qué vamos a hacer con ese temor que le tienen los gobiernos a cobrar? Pero el gobierno le tiene temor a cobrar lo que es factura, pero al mismo tiempo le huye a la opción de privatizar o capitalizar, que ya se hizo, que sea el sector privado el que aplique sencillamente, te doy un servicio, tú me pagas, yo tengo cable, ¿por qué pago el cable? No tengo dinero para pagar el cable, no tengo cable. ¿Cuándo el gobierno se va a atrever a tomar alguna de estas medidas? Porque con 1.600 millones de dólares anuales en subsidios, así no hay pollo que llegue a gallo. Ministro, por favor. Mira, McKinney, usted tiene mucha razón en esa preocupación que creo que resume lo que son los cuestionamientos que hacen sectores con mucha razón y preocupaciones de mucha gente sobre el sector eléctrico. Lo primero es que uno debe decir que nosotros, el gobierno y el propio presidente Abinader está muy consciente de que un eslabón fundamental en la cadena de reformas que deben comenzar a aplicarse inicialmente es el tema de las distribuidoras. La gente habla siempre del sector eléctrico como si fuera la distribuidora, la distribuidora es una parte del sector eléctrico. ¿Entiendes? Entonces, la distribuidora necesita una reforma que eleve su eficiencia en términos operacionales técnicos para menos apagones, menos avería, que eleve la formalización mediante la facturación y medidores del número, la tasa de la población que está formalizada con el Estado y, en segundo lugar, la tasa de cobranza, es decir, el cobro de la electricidad no importa quién sea. Sí. Eso también implica que el precio que se paga más o menos se corresponda con los costos operacionales y de producción del servicio, que en algunos casos se paga bien, otros se paga un poco más de lo que se debe y en algunos casos ni se paga. Con esa característica no hay sistema eléctrico que avance ni economía ni sociedad que se sostenga. Ahora bien, lo que yo trato de decir que no es una justificación mi posición anterior, es decir, cuál era la realidad de los últimos años en el que se desempeñó el sector eléctrico. Y la gente debe recordar que hubo apagones por tiempo en España, en Inglaterra, en Francia, en Chile. La guerra de Ucrania es una guerra energética. No, no. También. Y que esos apagones se debían a problemas de generación por los combustibles. La República Dominicana, que no tiene petróleo, que no tiene carbón, no tiene gas natural y tiene un poco de agua, nada más, no tuvo apagones por déficit de generación debido a la eficiencia de gestión del servicio que tuvo el gobierno en ese sentido. Ahora, no ha sido gratis eso. Hemos tenido que pagar las consecuencias del incremento o de la inflación de los combustibles que termina expresándose en déficit de generación. Y yo te voy a decir qué vamos a hacer. Ahora, antes de eso, te voy a dar una última referencia para que se sepa. Nosotros, en el año pasado, en 2023, yo hice una visita a Corea junto con la vicepresidenta para varios asuntos y entre otros visité la empresa de distribución de Corea, que es casi la única, se llama Keko, y nos explicaban allá que en el 22 habían tenido unas pérdidas de 27 mil millones de dólares. Y digo, pero ¿y cómo? Si ustedes tienen una eficiencia que su pérdida de energía es de menos de un 1%, es de cero punto y pico por ciento. Y me dicen, no, la pérdida se debe a que la subida de los combustibles elevó el precio de compra, pero el gobierno no nos permitió pasársela a la población. Y esa diferencia tuvimos que registrarla como pérdida de nosotros en términos financieros. Pero eso fue donde quiera que sucedió eso. Ese déficit financiero es fundamental, se debió fundamentalmente en los últimos tres años en este país a la diferencia entre el precio que comprábamos y el precio que vendíamos la electricidad. Bien, ahora se supone que la cosa se va normalizando. ¿Y qué nosotros planteamos? Nosotros planteamos que el gobierno lo informará de manera formal en su momento, antes posiblemente de toma de posesión, pero cuando él considere, pero hay una reforma en su sector de distribución que se va a realizar con profundidad y esa reforma significa un nuevo modelo de gestión de la distribuidora y otros elementos que yo no quiero detallar porque es el presidente que va a informar. Existe ya una decisión de Estado de que algo, algo ha de cambiar en las distribuidoras. Pero no ahora. Usted no puede matar la noticia al presidente, pero algo va a cambiar. Claro, el año 2023, solamente en el sector de energía, la inversión extranjera directa fue de 1.071 millones de dólares y ese año se supone que vamos a romper récords.